La verdad que tuvimos la ventaja ya de ganar, pues sabíamos que iba a ser duro también, porque teníamos la Copa de Santa Fe, veníamos arrastrando por ahí alguna lesión o muy contracturados, pero bueno, por suerte tratamos de defender, son Conrado, sabemos cómo es, un jugadorazo, y tiene todas las mañas, pero la verdad que contento con el grupo y yo creo que un sacrificio más, era lo que nos debíamos, la Copa de Santa Fe también era importante, pero bueno, esto es para la gente también. Bueno, realmente de gran campaña, porque Libertad es el último campeón, el año pasado, ahora ha llegado también a instancias de tenitoria, y yo lo mencionaba en el relato, otra vez se reitera, en una final, como lo viene siendo en las últimas temporadas de la Liga Cerecina, Libertad y Atlético de todo estado, porque hoy ganó, te comento, Unión y Comentura 2 a 1, pero no le alcanzó, otra vez Libertad y el Verde en una final, ya se vieron, esta va a ser, creo, en la final, el sexto enfrentamiento ya en mitad de año, en un semestre. Sí, sí, la verdad que por ahí, en la semana veníamos viendo eso, sabíamos que por ahí banderas en la cancha son fuertes, pero bueno, el cap en esta instancia son, saben en esta instancia, pero bueno, es lindo, vamos a tener una revancha y yo creo que va a ser lindo. Ahora, no sé si el domingo jugamos otra vez, pero bueno, habrá que relajar un poquito en este día y bueno, pensar en el partido ya de mañana, pensar en el domingo, pero bueno, yo creo que vamos a tener una linda revancha y ojalá que sigamos así, ¿no? Yo por ahí escucho, perdimos el invicto, pero en la Cerecina, en la Liga esta no la perdimos todavía. Yo creo que es importante y venimos del año pasado con la cabeza bien en alto y este año, yo creo que lo hicimos fuerte. Los primeros partidos por ahí no lo supimos aprovechar, jugábamos mal, pero bueno, yo creo que ahora lo vimos y ya está el resultado, ¿no? La gente acompaña, Franco, cuando el resultado, el domingo en la Copa, parecía una hazaña realmente muy difícil, no se dio de esa manera, la gente acompañó hoy también, a pesar del frío, dijo presente, alentando a este equipo que con un grupo muy unido, con todos los jugadores del club, está en instancia de finitorias. Sí, sí, la verdad que la gente por ahí, le debíamos esto a la Copa de Santa Fe, pero bueno, yo creo que este también lo van a festejar ellos y nuestra familia, ¿no? Sí, Franco, si hay un tempito más para jugar la final, creo que lo van a pedir ustedes, porque llegan realmente muy cansados, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy cansados, mal, pero bueno, esto es lindo que tenemos una final más, ¿no? Franco, gracias, muy amable, gracias. Chao.